Música Tenemos la satisfacción después de tantos años, o sea desde su inicio del hospital que nunca hemos tenido un oculista para hacer una técnica de quirúrgica que nunca se logró realizar acá, que es la operación de catarata así que fue un anhelo que habíamos soñado hace bastante tiempo y afortunadamente ahora se dio la situación de poder contar con el doctor Rivera que va a venir a nuestro hospital a solucionar este tema quirúrgico así que bueno, estamos bien felices, contentos, es un adelanto importantísimo no solo para el hospital, sino para que la gente no se movilice hacia Mar del Plata con lo que implica el gasto de movilización que es ir allá a operar una catarata así que bueno, estamos muy felices, así que te dejo en la presencia del doctor Rivera Buenos días, en primer lugar muchas gracias a todo el personal del hospital al intendente para abrirme las puertas de acá del hospital yo hace 7 años que estoy trabajando como oftalmólogo acá en el pueblo de Maipú y bueno, surgió la posibilidad de entrar acá al hospital a trabajar ya para trasladar un poco lo que uno sabe hacer allá en la capital federal que es donde me formé, en el hospital Santa Lucía y bueno, con mucha expectativa, muchas ganas de arrancar así que de vuelta, muchas gracias a todo el personal Estas intervenciones que se van a poder hacer aquí en la ciudad, en la localidad ¿en qué consistirían? ¿cuáles serían? La técnica que se hace es la cirugía convencional la cirugía de catarata con facumulsificación que es la que se hace hoy en día en todas partes del mundo y bueno, la alternativa de mejorar la calidad visual de la gente, ¿no es cierto? sobre todo en la población etaria que presenta este tipo de afección que es la catarata Intendente, bueno, una linda posibilidad para la comunidad de que tenga otra especialidad y otra posibilidad también Sí, buen día, se quiere decir, la verdad que muy contento cuando hace ya 8 o 9 meses recién estábamos hablando con el doctor Rivera empezamos a hablar y bueno, gracias a toda la gestión que se realizó desde el hospital desde PAMI, bueno, todo lo que fue avanzando porque como todos sabemos, la mayor cantidad de pacientes son de, bueno de los adultos mayores, como le llamamos nosotros así que bueno, fue una gran satisfacción cuando el doctor Salomón Mario me comunicó que bueno, que ya estaba en condiciones para empezar el 1 de junio bueno, y acá lo tenemos, el primer día hábil ya acá, bueno, haciendo, bueno, firmando todos los contratos y todo así que contento de que nuestro hospital lo conte con nuestro armólogo para que puedan operar todo lo que es la parte de cataratas Le vamos a consultar también al doctor Villar ya están definidos por ahí los días que se pueden hacer estas intervenciones ¿tienen días especialmente? Bueno, buenos días, sí, en realidad recién arrancamos con la agenda estamos tratando de dar la posibilidad incluso de tener un horario vespertino a partir de las 13 horas el doctor va a poder atender pacientes de PAMI que es la cápita principal y pacientes que no tengan obra social para eso se va a destinar inclusive dos turnos mensuales de cirugía de catarata y lo va a ir programando el doctor a la medida que vaya engrosando su agenda obviamente la expectativa siempre fue interesante como dijo Mario, como dijo Matías Alfredo es un médico que tiene una gran formación y vino a poner un poco el hombro acá hace varios años que nos conocemos y bueno, la verdad que muy contentos de dar esta posibilidad a toda la población de Maipú y las armas, Santo Domingo inclusive creo que la cápita excede un poco más de lo que es nuestra localidad Doctor, hay mucha demanda, ¿qué es lo que se sabe? Mirá, evidentemente, Ezequiel, la demanda es muy importante vos fijate que nosotros tenemos aproximadamente más de 2.000 afiliados de PAMI y vienen de toda la zona entonces, catarata, siempre va a haber operaciones de catarata en la medida que uno va envejeciendo el cristalino, bueno, él lo sabe mejor que yo va a ir opacándose y bueno, es una situación que es absolutamente irremediable por lo tanto, operaciones hay y bastante, no tengo una estadística porque de cada consultorio particular se envía hacia Mar del Plata o sea, los pacientes permanentemente viajan a Mar del Plata y fue una de las críticas que teníamos de que hay gente que, bueno, tiene que quedarse en la ciudad comer algo, tomar algo, la movilidad así que esto va a ser muy bien a mí realmente me deja muy conforme y no pensé que íbamos a tener tan rápidamente un oculista con estas características que costó bastante tenerlo, te aviso Quiero cerrar con el doctor y bueno, ¿qué día se está atendiendo en Maipú para aquellos que quieran acercarse ya nuevamente y no lo conozcan? Bueno, como dijo Jorge estamos recién arrancando así que la agenda se está programando en principio vamos a atender los días lunes y los días viernes también el hospital brinda el servicio de oftalmología por supuesto se va a ir viendo si hay más demandas se ampliará el horario, por supuesto que se está colabó que también se va a ir viendo porque a la próxima vez la agenda se va a ir viendo